Continúan las jornadas con apoyo de la gran misión abastecimiento soberano y seguro, el ministerio de alimentación, convenios con los productores privados y la alcaldía del municipio bolivariano general Pedro María Freites, donde realizaron jornada de alimentación en el sector bolivariano de Cantaura, con la entrega de más de 650 bolsas contentivas para el beneficio de las familias que habitan en el sector, la alcaldía del municipio bolivariano general Pedro María Freites y su alcalde Daniel Aro Méndez, al servicio del pueblo.